Bienvenidos, bienvenidas al sexto capítulo de Conversaciones para la Educación del Siglo veintiuno de Fundación Cacerta, llamado Educación Integral y Liderazgo en el Territorio. Como en cada ciclo de conversaciones, hemos buscado generar reflexiones y diálogos atingentes al momento que vivimos como humanidad. La pandemia visibilizó el poder, en este caso, de los territorios y sus liderazgos para enfrentar de manera pertinente y colaborativa esta crisis. Y como fundación creemos en la importancia de relevar esos liderazgos territoriales para promover una cultura de bienestar, entendiendo el territorio más allá de la dimensión física, sino como un espacio de intercambio de visiones, realidades, experiencias y sentido. Ahí el foco central es la educación integral y cómo considera el territorio en un lugar central donde se produce ese tejido social. Por tanto, hoy hemos querido abrir nuevamente un espacio de reflexión desde el territorio y sus liderazgos, junto a un gran panel de invitados. Nos acompaña hoy día Carmen Montesino, psicóloga y directora en psicología educacional, directora ejecutiva del Centro Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es investigadora principal del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE. Su trabajo en investigación se ha focalizado en la formación inicial y continua de profesores, formación de líderes educativos y en procesos de evaluación y mejora escolar. Actualmente dirige CILIDER, un consorcio que reúne a diversas organizaciones que busca contribuir a movilizar el mejoramiento sistémico y territorial requerido para avanzar hacia una educación de mayor calidad e inclusión. Muy bienvenida. También nos acompaña Nicolás Cruz, fundador de base pública y junto al barrio arquitecto y diplomado en arquitectura sustentable y políticas públicas. Fue director regional de Valparaíso de la Fundación Techo en el año 2008, premio también al emprendimiento del Banco Mundial OEA y Banco Interamericano de Desarrollo. Él fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes por revista Sábado. Muy bienvenido Nicolás. Y nos acompaña también Regina Rivera, psicóloga, directora de educación interina de la Corporación Municipal de Peñalolén. Ella es magistra en habilidades directivas y durante su trayectoria ha desarrollado diferentes estudios y especializaciones en infancia y educación. Muy bienvenida Regina también. Y como siempre la moderación nos acompaña Marisol Camiroaga, periodista, docente y ex directora de varios medios nacionales e internacionales de comunicación. Muy bienvenida Marisol. Gracias Carolina por la presentación, nuestra directora de Fundación Cacepta. Gracias Carmen Montesino, Regina Rivera y Nicolás Cruz por acompañarnos en este panel que hemos llamado hoy Educación Integral y Liderazgo en el Territorio. Aprovechamos también de mandarle un abrazo a la distancia a San Pedro de Atacama. Era nuestra cuarta panelista hoy día, Ana María Barón, amaneció enfermita, así que le damos un abrazo y una pronta recuperación a Ana María en otra oportunidad. Por supuesto, estaremos felices de tenerte con nosotros. En este momento entonces invitamos a la audiencia a dejar sus preguntas y comentarios al chat de este Facebook Live para que también se integren a la conversación de hoy día. Bueno, comenzamos, estimado panel, bueno, revisando la verdad con toda la contingencia que estamos viviendo. El panorama educativo está bien complejo. Hoy día amanecimos con más de 95.000 de las camas UCI ocupadas en el país, también con más de 5.000 nuevos contagios. Algunas escuelas están con clases presenciales, otras de manera remota y otras en modo híbrido. En un contexto, además, de desventaja en las condiciones que tienen estudiantes y también profesores que están en la vulnerabilidad. Sin acceso a internet, pocos computadores, con un 77% de profesores que dicen sentirse estresados, un casi 50% que sienten frustración, en fin. Así que comencemos, me gustaría invitarlos a hacer un breve diagnóstico a más de un año ya que comenzó esta pandemia. ¿Cómo están hoy las comunidades educativas? Entendiéndolas como trascendentes al aula, ¿no? Hablamos de docentes, de estudiantes, de las familias, del barrio. ¿Cómo ven ustedes sus territorios hoy día? Comencemos, Regina. Gracias, bueno, saludarlos a todos y todas por también participar de esta actividad. Referido a nuestra comuna, efectivamente estamos en términos de la pandemia en una situación difícil. Peñalolén, en términos de las cifras, ha estado muy complicada y eso evidentemente nos tiene en una situación compleja desde la mirada del territorio y desde la gestión educativa también. Hemos ido desarrollando distintas acciones para poder sobrellevar aquello que esta pandemia ha puesto de manifiesto en relación a la desigualdad social que tiene que ver también con el acceso a la educación y en ese sentido hemos establecido muchos desafíos respecto a poder avanzar en los temas de brecha digital, en poder fortalecer la conectividad de los estudiantes. El año pasado nos demostró toda aquella necesidad y este año lo sigue estando, no son temas que vamos a resolver 100% y por otro lado también con un cuerpo docente que también está viviendo esta pandemia desde este rol, desde asumir tremendos desafíos y sí con mucho compromiso de parte de nuestros profesores y profesores y asistentes de la educación y relevando un tema muy importante pero con gestión que tiene que ver con el desarrollo social emocional de los estudiantes también es un elemento muy relevante lo que hemos mirado es como el fortalecer la relación familia escuela es un proceso que es parte de nuestro diagnóstico hoy día y que efectivamente estamos con muchos esfuerzos de poder ya cerrando un primer trimestre seguir avanzando en este desafío este año nosotros además tuvimos un desafío mayor porque Peñalolén fue una de las pocas comunas que volvía a clases en marzo, nosotros abrimos los colegios y por lo tanto vivimos la situación, vivimos el reencontrarnos con los estudiantes que y que se reencontraran las comunidades efectivamente se fue un momento que no estuvo exento de dificultades y de desafío pero que la comuna vino y trabajó mucho un proceso por lo tanto en términos de diagnóstico podría decir que estamos desafiados y vamos a seguir desafiados pero que estamos con mucha energía trabajando en pos del derecho a la educación de nuestros niños y niñas de nuestra comuna y sobrellevando todos los desafíos que esta pandemia nos está generando. Gracias Regina. Carmen, ¿cómo está tu territorio ahí con los líderes educativos? Bueno, yo creo que está como Regina lo ha descrito muy bien, yo creo que lamentablemente es una realidad nacional, yo trabajo harto con directivos y haciendo talleres de diferentes temas, independiente del tema que me toque hablar, cuando viene el momento de las preguntas, todas las preguntas son referidas a cómo sobrellevamos el trabajo en este contexto, una de las cosas bien interesantes porque todo tiene como su lado positivo también, es que lo que se reporta frecuentemente es que también la pandemia ha sido una oportunidad para desarrollar más trabajo colaborativo en los profesores y de alguna manera las comunidades escolares como equipos docentes, equipos directivos se ven más contenidas, entonces yo creo que ellos han podido sobrellevar esto porque han fortalecido la comunicación y el trabajo colaborativo entre los mismos profesores y eso yo creo que es importante y con lo que dice Regina también, ellos mantienen un compromiso con los estudiantes, mantienen un compromiso con la familia que casi va más allá del deber profesional, sino que realmente ahí tú ves que efectivamente ser profesor como ser probablemente trabajador en el área de la salud también es una vocación de servicio y eso yo creo que ha quedado bien de manifiesto, pero por supuesto con un costo emocional tremendo para los profesores y los directivos, esto ha sido mucho esfuerzo y hay un desgaste ya. Carmen, hablando, me quiero tomar cortito una pequeña contra pregunta antes de pasar a Nicolás, ese desgaste a un año de la pandemia, ¿cómo lo ven en este diagnóstico que estamos haciendo ahora en esta primera parte de la conversación? ¿Cómo lo ves traducido tú en los mismos docentes, no? Mira, primero que los profesores están estresados porque estamos en un ambiente de incertidumbre, entonces no sabemos si volvemos y no volvemos, por ejemplo, el desafío que ha sido para los profesores esto, las clases híbridas, el tener algunos alumnos ahí, tener otros alumnos haciendo clases virtuales, entonces el desafío de estar haciendo como dos clases simultáneamente, con dos preparaciones, ha sido tremendamente complejo y lamentablemente es algo que a medida que van haciendo van aprendiendo, entonces también es ir aprendiendo frente a los niños que te genera más estrés, pero yo creo que el retorno en la segunda clase híbrido ha generado otra serie de estrés y más trabajo docente y se ha intensificado el trabajo. Gracias Carmen. Nicolás, ¿cómo está el barrio? ¿Cuál es tu diagnóstico más de un año ya de vivir esta pandemia y que nos queda todo el rato ya, ¿no? Y estamos en un momento también igual de difícil este mes. ¿Qué has dicho tú en el terreno? Sí, bueno, aclarar primero que lo mío no es la escuela, es el barrio. Y lo sabemos. Y trabajar sobre comunidades territoriales, no sobre comunidades escolares, pero efectivamente los colegios son un factor protector significativo en el territorio, todos sabemos eso, especialmente los que trabajamos en los territorios, uno de los grandes factores protectores es el colegio, la escuela, y desde esa perspectiva el no tener ese gran factor protector aumenta, digamos, los niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces, en los territorios. Entonces, en general, en general, la política o lo que hace junto al barrio es potenciar esos factores protectores en contra de los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo creo que han aumentado cualquier cantidad de los factores de riesgo, digamos, yo creo que en dos aspectos, bueno, en varios aspectos. Un aspecto es las desigualdades territoriales en los ámbitos de conectividad. Eso es un tema que ha pegado muy, muy, muy duro en los territorios. Yo, hace unos días, conversaba con gente, digamos, en la ventana y me decían que los niveles de deserción de niños en la calle, sin poder conectarse, sin computadores, es una cosa impresionante. O sea, muchos niños hoy día no están recibiendo, estamos de alguna manera vulnerando sus derechos, ¿no? A la educación. Y eso es una responsabilidad. Hoy día hablar de conectividad es hablar de agua, es hablar de salud, es hablar de derechos fundamentales. Y creo yo que ahí hay una cuestión que abordar desde la política pública que no puede esperar, porque esto llegó para quedarse. Creo que la educación va a transitar a una relación híbrida entre colegio y vamos a estar algún tiempo ahí, y quizás hasta se quede definitivamente en eso. Entonces, y desde ahí lo que yo veo también es que a nivel familiar en los barrios, la implicancia que esto ha tenido, bueno, Carmen nos hablaba de los profesores, también para los padres, que no saben educar, que necesitan acompañamiento. Entonces, nunca jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido, o no habíamos tenido, a la familia tan involucrada en los ámbitos educativos. Entonces, en el fondo, ¿de qué manera estamos pudiendo acompañar a los padres en la formación de los niños particularmente? ¿Cómo estamos asegurando que esos niños puedan tener acceso a la educación? Y entender que esta pandemia nos desafió a la crisis educativa más profunda que la humanidad ha vivido nunca. Porque nunca ha habido tanto acceso a la educación, nunca se había entendido más como un derecho que hoy día, y nunca había sido tan vulnerada hoy día esa dimensión. En el sentido de la conectividad, de la pertenencia de los padres, respecto a la educación de los hijos, etc. Y a nivel territorial eso impacta profundamente en el barrio, o sea, la deserción escolar, las pandillas, el narcotráfico, en el fondo los factores de riesgo aumentan y ganan territorio. Cuando tenemos niños vulnerados, cuando tenemos niños en las calles, cuando tenemos padres agotados, cansados, cuando hay niños con hambre. Hicimos un levantamiento hace poco junto al barrio de ollas comunes, y hay hoy día muchísimas ollas comunes que no están funcionando y que no pueden estar alimentando. Hay todo un desafío territorial que va directamente ligado con el tema de la educación, y yo siempre he dicho, antes de que pasara la pandemia, los chicos se educan en la escuela y en el barrio. Hoy día, desgraciadamente, se están educando más en el barrio que en la escuela. Y hay algunos barrios que efectivamente no dan el ancho para custodiar los derechos de esos niños, y para vivir en paz, y para el vivir en paz de esos niños. Y eso es dramático y necesita de política urgente. Bueno, Nicolás, hoy día, de hecho, viendo en TVN un reportaje, hablando precisamente de lo que estamos conversando, tocaba el tema que supuestamente era un país bastante centralista en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Nos encontramos en la región metropolitana con tres comunas gigantes que están sin servicios básicos hoy en día. Ni agua, hoy día un servicio básico es la conexión a internet precisamente por los derechos que eso tiene, ¿no? Y le otorga el acceso a la educación y al trabajo incluso. Y también, desde las caídas sociales, sin supermercados, había un cajero cada 140.000 personas. Un cajero automático para poder sacar algo de dinero. O sea, y se tienen que trasladar, además, a otras comunas. Entonces, efectivamente, se están visibilizando, ¿no es cierto?, durante estos tiempos vulnerabilidades que no veíamos o no queríamos ver en algún minuto, ¿no? Así que, bueno, gracias por ese diagnóstico a los tres. Y un poquito para ir avanzando, ¿no?, en la conversación. Estuve revisando y hay un triángulo virtuoso que se llama el aula, la escuela y el territorio. ¿Cómo hacer hoy en día, en una cosa más propositiva, no es cierto?, que ese triángulo virtuoso que es el aula, hoy día extendía ya no como el muro, ¿no?, de la escuela. El sentido profundo, la escuela y el territorio, tenga una clave más bien sistémica, ¿no?, donde se van interconectando los distintos actores y espacios comunitarios, no solo educativos también. Bien, y desde ahí, pregunto, Regina, ¿cómo integrar de forma consciente, no solo la educación formal, sino también la educación no formal, ese capital cultural y social que contiene tan vivamente un territorio? ¿Cómo lo ves tú allá en Peñanolén, Regina? Mira, miro tu pregunta y esta reflexión desde la mirada de la trayectoria educativa, y cómo desde esa mirada, la trayectoria educativa no tiene que ver solamente con tu proceso académico. Nosotros tenemos como una mirada sistémica de qué es la trayectoria educativa, y desde esa trayectoria educativa uno puede tener la mirada de la gestión del territorio, que la escuela es un espacio de encuentro, y que la escuela también es un espacio de ese encuentro, de conexión también con redes, y conexión con el territorio. Y cuando se hace la gestión del territorio desde donde está ubicada la escuela, desde en Peñanolén funcionan redes, está la red de infancia, hay muchas redes, pero también nosotros desde la gestión educativa hemos mirado la trayectoria educativa también como un proceso en el cual un individuo, una persona puede encontrarse, y puede encontrarse con otros y ir construyendo redes. Y esas redes te permiten ir tanto como un niño, una niña, un joven, pero también desde la mirada de los adultos, y también desde la mirada de la reinserción educativa. ¿Y por qué esta mirada de la trayectoria sistémica? Porque efectivamente la trayectoria educativa en algunos momentos puede interrumpirse, verse interrumpida por distintas situaciones, y finalmente es en la gestión del territorio, que también se hace desde la educación y desde los distintos dispositivos, que van generando distintas ofertas para poder responder a todas las trayectorias educativas que están presentes en el territorio. Entonces desde ahí tú puedes mirar en este escenario la flexibilidad que la escuela ha tenido que desarrollar para poder adaptarse a estas trayectorias, esto mismo que estábamos conversando, de cómo hoy día el servicio educativo se entrega de distintas maneras. Nosotros desde, por ejemplo, la escuela especial Juan Pablo II, ellos hacen rutas para poder llegar a los estudiantes, y en esa ruta que hacen con un transporte, generan una conexión con las familias, que va más allá del tema educativo, y también en esta trayectoria hemos visto cómo la educación de adultos también ha ido creciendo exponencialmente. Nosotros tenemos datos de cómo hemos ido aumentando en los años, hemos generado más oferta, y también la mirada desde esta trayectoria educativa, que se puede retomar que un niño, niña, joven, que por distintas razones, y en eso miramos desde el punto de vista de la desescolarización, que no es que alguien toma la decisión de salir de la escuela, sino que... En este contexto se ha acrecentado, además, la desescolarización de la escuela. Absolutamente. Y lo que vamos mirando ahí es tener distintas ofertas para las... Y esa, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con la gestión del territorio, también con un foco educativo, pero con este foco de cómo la escuela, así como decía Nicolás, desde la mirada del espacio protector, te conecta con otro. Entonces, poder tener en el fondo la mirada de que requiere, por ejemplo, desde la reinserción educativa en el territorio, poder tener distintos dispositivos, y esos dispositivos van generando puentes para que esos niños, niñas y jóvenes se puedan reincorporar al sistema. Esos puentes hay que construirlo en el territorio. Nosotros creemos que... Y la experiencia nos ha mostrado, y no tienes que tener un colegio, nosotros tenemos escuela de reingreso, pero tenemos proyectos de reinserción, y ese diálogo lo hemos ido haciendo en el territorio, en generar sesiones en las que escuchamos, en las que revisamos análisis de información, y vamos mirando cuál es la oferta que puede requerir, que se requiere en el territorio, y qué es lo que requerimos abordar, justamente para poder abordar lo que decía Nicolás, ir bajando o ir enfrentando los factores, subir los factores protectores, ir abordando en el fondo aquellos factores de riesgo que están presentes en las poblaciones, y obviamente que gestionar el territorio, esta trayectoria educativa, es un elemento. Se me fue un segundo la señal, pero ya estamos... Ah, sí. ¿Están bien, no? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Lo hablamos antes de ingresar al panel, así que estamos en la misma situación. Regina, bueno, se entiende lo que estabas comentando ahora, de la gestión macro y multisectorial del territorio. Y en ese sentido, Carmen, ahí tengo como... No puedo evitar que tú tienes además también un panorama más bien transversal a nivel país, con una visión de esas realidades. Entonces, aquí me surge un poquito de cómo podríamos lograr, en el sentido que ya, por ejemplo, en otros países, como en Francia, incluso hace más de diez años se ha estado hablando de este factor territorial en la educación, incluso con resultados. Entonces, de alguna manera... Pero Chile tiene una geografía muy diversa, ¿por qué? Entonces, más allá del tema geográfico, que no es menor, ¿cómo se podría lograr, crees tú, este factor de una educación intercultural? ¿Están los docentes preparados hoy en día para un cambio paradigma como ese? Mira, yo creo que... No solamente yo, pero la idea es que para que los estudiantes aprendan, tienen que aprender los profesores, y para que los profesores aprendan, tienen que aprender la organización escolar, y para que la organización aprenda, tienen que aprender también el territorio. Entonces, lo que nosotros hemos hecho como educación ha sido una educación en que los colegios compiten entre sí para conseguir matrícula. Y esa lógica de la competencia hace que en algunos territorios haya una escuela muy buena, y al lado esté una escuela muy mala, pero en vez de unirse para poder dar una respuesta más comprensiva a las necesidades educativas, entran a competir. Yo creo que lo que hoy día nos desafía la pandemia es a pensar mucho más en la colaboración y en la red entre escuelas, y cómo las fortalezas de una escuela se ponen a disposición de otra unidad educativa. Entonces, un desafío a pensar es que ya no necesitamos estar como en un aula, sino que podemos estar en nuestra casa y estar yendo a clases en otro colegio. Entonces, también cómo pensamos la distribución de los estudiantes en distintos cursos, con distintos profesores, en función a las necesidades que ellos tienen, y a las fortalezas que existen en distintas comunidades educativas. O sea, ahí hay un tema como de mirada sistémica de la educación en sí, que yo creo que eso a veces nos falta. Otro tema que también yo creo que es importante es el rol protagónico de los estudiantes. O sea, yo creo que también cómo se recoge la voz de los estudiantes y sus necesidades, también como actores que pueden dar una respuesta positiva. Muchas veces los estudiantes más bien no son protagonistas, sino que más bien son beneficiarios de una acción de los profesionales. Yo creo que también esta pandemia nos llama a pensar el rol protagónico que tienen los estudiantes como sujetos que pueden tomar decisiones respecto a su propia trayectoria educativa, y cómo entonces generamos esta red de apoyo. Respecto al tema que tú preguntas de la educación intercultural, no, yo creo que no estamos preparados porque nuevamente tenemos una visión de Chile como muy homogéneo, y lo que nos demuestra la pandemia es que somos mucho más heterogéneos de lo que pensábamos que éramos, y aprender a trabajar en heterogeneidad es complejo. Yo creo que lo más importante es reconocer que estamos en lo que no se comunica en un ambiente vica, estamos en un ambiente de volatilidad, incertidumbre, de mucho cambio y mucha ambigüedad. Entonces, todo el sistema educativo siempre funciona como una cosa muy planificada. Y hoy día nos damos cuenta que en realidad el mundo nos demanda mucha más flexibilidad, mucha más capacidad de adaptación, aprender a vivir con más incertidumbre. Entonces yo creo que esos desafíos de cómo tú haces una gestión educativa en un contexto vica, que es un desafío para todos los niveles, que implica pensar el mundo de una manera distinta. Gracias Carmen, me quedo con ese desafío, el último desafío que estabas planteando, porque desde ahí tiene que ver Nicolás con esta pregunta que estaba planteando, y hay una frase tuya que rescaté revisando la historia de todos ustedes, y decías, Chile es puro territorio, y las cosas las hemos hecho a costa del territorio, y hay una riqueza cultural en Chile que nadie ha observado. ¿Qué pasa Nico? Porque esto lo dijiste, en el estallido social, en octubre, noviembre del 2019, ¿seguimos pensando igual? ¿O hay otro tipo de reflexiones después ya de todo lo que hemos pasado de la pandemia? Además, con una asamblea que ya está constituida, ¿no es cierto?, de nuestros cinco representantes, para un hecho histórico también, como es la redacción de la nueva constitución. Estamos hablando ahora de la educación integral sentida y entendida, como decía también Regina Carmen, y tú al comienzo, que trascienda las aulas, ¿no?, sino el sentido de la comunidad. ¿Seguimos pensando igual, Nicolás, o no? Mira, no sé si queremos pensar, yo creo que no, yo creo que estamos cambiando, yo creo que estamos cambiando la forma de mirar, o sea, no sé si han escuchado la entrevista a los independientes y a las nuevas personas que se incorporaron en la política, están incorporando nuevas palabras en los medios de comunicación, por ejemplo, extractivismo, regeneración, palabras que para mucha gente eran muy desconocidas, y cuando hablamos de esas palabras y empezamos a meter esos léxicos en nuestra esfera pública, de alguna manera nos estamos de cuenta que esto está cambiando, y esas palabras tienen que ver con el territorio, ¿ya? Educar, para mí, yo no soy educador, no soy profesor, mi pareja es profesora, eso sí, así que tengo mucha cercanía a eso, pero para mí, enseñar en calidad, o lo que yo veo en los barrios con los dirigentes sociales, que trabajamos mucho con ellos, requiere de la colaboración de diversos grupos, y promover una conciencia con personas que están dentro de la organización, como personas que están fuera de la organización, o sea, en ese sentido, creo que para los colegios, digamos, corre igual, ustedes me corregirán que son los profesores, pero en el fondo, la conciencia de una colectividad interna, que es la comunidad escolar, pero también la conciencia de los que están fuera, del barrio, del territorio, y ahí es necesario para las escuelas, tanto como para los dirigentes como para la escuela, es construir espacios de diálogo social orientado a propósitos comunes, no puede existir una escuela diferenciada de su territorio, eso es una mala educación, eso no es una educación de calidad, es una educación que se preocupa solamente de las cuestiones cognitivas, pero que los alumnos, o sea, del conocimiento, pero no necesariamente los alumnos desarrollan otras habilidades, que son las habilidades, por ejemplo, interpersonales, o las, digamos, o las intrapersonales, que tienen que ver con lo decía Carmen, la capacidad de flexibilizar, de cambiar de opinión, de adaptarse, de interpretar, de razonar, de la creatividad, eso se da en un contexto con otros, y ese contexto con otros es el territorio, es también, perdón, el territorio. Entonces, de alguna manera yo creo que las escuelas, y porque además en la escuela es la primera instancia, o el barrio, a propósito de que las escuelas se encuentran, es la primera instancia donde construimos comunidad y construimos ciudadanía, ¿ya? Y hoy día, frente a un estallido social, frente a una pandemia, qué importantes son las habilidades de resolver conflictos, capacidad de entender a un otro, capacidad de respetar a un otro, qué capacidad, entiendo que yo, digamos, que mi razón está en disputa respecto a la, no sé si en disputa, está en diálogo con la verdad de un otro. Entonces, la incorporación de las escuelas al territorio es fundamental en la educación, y las escuelas, y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué educamos? Hoy día las habilidades del siglo XXI, las habilidades de la ciudadanía global, exigen formación en derechos humanos, en creación de paz social, en tolerancia, en respeto mutuo. Entonces, nosotros lo vemos con los dirigentes, yo, o sea, a mí me toca apreciarlo permanentemente con los dirigentes sociales. Comprometerse con el territorio es comprometerse con lo diferente, es comprometerse con la política, o perdón, mejor dicho, con lo político, con la forma en que resolvemos nuestros conflictos al interior de una comunidad. Y eso es fundamental, y para eso se crearon las escuelas, para entregar esas habilidades, y para eso se forman las juntas de vecinos, y los centros de padres, o deberían todos tener esa misión, ¿no? Pero vivimos en un modelo muy individualista, muy intimista, donde hemos declarado internamente en nuestra conciencia que esto se trata de nosotros. Y entonces uno ve, como muchas escuelas se abordan a sí mismas, y crean burbujas dentro de los territorios, o muchas juntas de vecinos que crean burbujas dentro de los territorios, y no tienen una vocación hacia el exterior o hacia el territorio. Y eso tiene que cambiar, porque estamos en la era de la colaboración, o deberíamos entrar en la era de la colaboración, y por tanto esas habilidades, o sea, no hay democracias sanas en ciudadanos sanos. Quiero hacer un paréntesis, Nico, por lo siguiente, y me pasa porque los tres de alguna manera lo han ido esbozando desde distintos balcones. Carmen lo dijo muy explícitamente, escuchemos también qué nos están diciendo los propios estudiantes, ¿no? Para poder incorporarlos, ¿no? Como parte de esta construcción de comunidad. Nicolás también dice que los ve, pero no en las escuelas, sino en los barrios. Algunos de los sectores más vulnerables, y tampoco ni tan vulnerables hoy en día, ya que se han incentivizado otro tipo de problemáticas sociales. Y tú también, Regina, ¿no? En la trinchera misma, en la comuna, en Peñarolet, que nos tienes ahí en la piel con los programas. Brevemente, empecemos con Regina. Regina, ¿cómo ves a los jóvenes hoy día, a los estudiantes, de como, más que un diagnóstico, cuál es el sentir de ellos con lo que está pasando? Hay una empatía que sí se ha visto visibilizada también, incluso con sus propios profesores, cuando de repente vemos estos virales, ¿no? Donde dice, profe, por favor, prende su cámara, por ejemplo, ¿no? Porque hay un vínculo ahí que no existe hoy en día, y que es tan difícil. ¿Cómo ves tú, empecemos con Regina, luego Carmen y Nicolás, brevemente, ¿qué es lo que están sintiendo los jóvenes del territorio hoy día, cuando están en clases remotas, vívidas, o el sistema que sea? Mira, por un lado, lo que podría decir es que hay una necesidad del contacto con otros que es fundamental y que efectivamente hoy día nuestros jóvenes la sienten. Ahora, obviamente que están desplegadas muchas formas de cómo se va sobrellevando ese contacto. Nosotros lo que hemos visto es mucha colaboración de cómo ellos son los que nos están mostrando toda la colaboración. Nosotros estamos desarrollando acciones de liderazgo estudiantil, muy importante. El año pasado, ahí estuvimos en consulta con ellos, en poder ir relevando distintos procesos de encuentro a nivel comunal, y eso también responde a esta necesidad de poder mirar y difundir la mirada de ellos como relevante. Finalmente, en esta sociedad más adultocéntrica, en donde todo lo vamos construyendo de nosotros, como que tuviéramos la razón en todo. Entonces, nosotros trabajamos desde una mirada reduca, que es la red de escuelas municipales de Piñalolén, y en esta reduca hoy día lo que hemos ido formando también tiene que ver con esa comunidad que sobrepasa mi colegio, sino que es cómo vamos desarrollando instancias para poder ir encontrando a los mismos estudiantes, y lo que más vemos en ellos es lo que decía, la colaboración, la solidaridad, cómo están ellos con la visión de acompañarse. Pero también no puedo dejar de decir que también en este contexto de vulnerabilidad, evidentemente, también tanto la desigualdad, pero también la problemática social está muy presente, y eso uno no puede minimizarlo finalmente, sino que solo tener conciencia y desarrollar mirada, y ahí solo en breve contarles que asociado a esto es que nosotros estamos desarrollando una línea de trabajo que se inicia esta semana con la Fundación para la Confianza, y poder trabajar respecto a, sí, son grandes aliados, entonces es ir gestionando también el territorio con otros, y en esa gestión del territorio es poner al servicio de los estudiantes una mirada de la participación, pero también una mirada de la promoción. Hoy día en nuestro país tampoco se promueven derechos, no tenemos acciones promocionales respecto a los derechos de los estudiantes, y ahí efectivamente, para poder ir abordando esta vulnerabilidad, también vamos a ir en este acuerdo trabajando en una línea de promoción de derechos de jóvenes y de niños y niñas, para poder darle más voz al territorio desde lo educacional también, e ir en su mando, porque efectivamente se pueden desarrollar acciones, y yo creo que la pandemia también, esto que nos dice Carmen, lo que vemos con Nicolás hoy día, podemos estar mucho más conectados también, pero hay que generar esos puentes, y obviamente que la promoción de derechos también es un puente que hay que generar, y desde el territorio también se puede mirar para dar más participación. Eso es un tema muy importante, yo creo que la participación es siempre un desafío, siempre es necesario, y siempre la promoción también lo va a ser. Gracias, Regina. Carmen, ¿cómo están desde ahí, lo que estábamos conversando, y está reflexionando Regina, ¿cómo ves tú a los nuevos docentes? Porque finalmente está saliendo esa generación que fue en su minuto los millennials, que ya pasaron ya, pero son esos los nuevos docentes que hoy día están egresando, pero también están incorporando con una, por supuesto, mucho más restringida hoy en día, lamentablemente. ¿Cómo ves tú cómo están esos nuevos docentes? Mira, primero déjame referirme un poquito al que es Regina, pero yo creo que es bien importante lo que ellos están haciendo de generar liderazgo en los estudiantes. Yo creo que eso es un árbitro en que efectivamente necesitamos, porque no podemos que los estudiantes aprendan a ser ciudadanos si en el colegio no los tratamos como ciudadanos. Por lo tanto, las competencias que nos hablaba Nicolás son competencias de liderazgo que todos deberían desarrollar, y felicito a Peñalolín que está haciendo el trabajo que es súper importante. Pero también quiero hacer un énfasis en que los estudiantes son más que vulnerables, son personas que también son llenos de posibilidades, llenos de potencialidades. Entonces, yo creo que cuando miramos al estudiante desde su vulnerabilidad, nos olvidamos que tiene muchos otros recursos que es mucho más que una trayectoria vulnerabilidad. Yo creo que hay que... Todos los agentes de cambio, ¿no? Hecho. Exacto. O sea, yo creo que si bien muchas veces usamos el concepto de estudiante vulnerable como una palabra así en clave, yo creo que ese concepto hay que problematizarlo, porque el estudiante es persona, es lleno de riquezas, lleno de potencialidades, y cuando nos fijamos en lo que le falta, tenemos una perspectiva de déficit, y esa perspectiva de déficit es tremendamente negativa. Lo mismo en las comunidades, en todos los barrios hay potenciales, pero cuando miramos un barrio solamente como desde los problemas o de las personas que crean problemas, y no lo vemos como de Nicolás, desde los dirigentes sociales, también estamos deshumanizándolo y también le estamos despotenciando. Entonces tenemos como un doble discurso bien neurotizante. O sea, nosotros le decimos, usted es vulnerable, pero también le exigimos que te rinda, que haya... Yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que cambiar ese lenguaje de la vulnerabilidad, porque está mirado desde el déficit, y los niños son mucho más que una situación de vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, habiendo dicho, respecto a tu pregunta, yo creo que es interesante, porque hay estudios generacionales, no sé si ustedes los conocen, pero que, por ejemplo, en mi generación, nosotros como que vivíamos para trabajar. Y hoy día los jóvenes dicen, yo quiero trabajar para vivir. Entonces, cuando llegan los profesores jóvenes a los colegios, muchos directores dicen, no, y no están comprometidos, no tienen como los profesores antiguos, pero no entienden que en realidad hoy día la gente joven tiene un balance entre el trabajo y la vida personal, y muchas veces los profesores acostumbrados con las generaciones más antiguas como la mía, nosotros no nos planteamos eso como un tema, o sea, el tema balance. Entonces, yo creo que hoy día el desafío mayor de los profesores jóvenes es que ellos tienen otra orientación al trabajo y que tenemos que aprender a trabajar con esa orientación que a lo mejor es mucho más saludable que la que teníamos nosotros. Entonces, yo creo que el desafío va más por una perspectiva generacional de entender otros valores, como decía, otro lenguaje, otras preocupaciones, y eso yo creo que es desafiante para los directores, porque los directores lo interpretan como falta de compromiso, pero en rigor no es falta de compromiso, es otro balance entre la vía laboral y la vía personal. Qué buena la respuesta, Carmen, porque me da el paso además para preguntarle a Nicolás, porque hablando en las comunidades, ¿no es cierto?, en el territorio ahí, hay muchos dirigentes, pero ¿qué pasa con los liderazgos también de estos agentes de cambio que hablamos, no?, de los más jóvenes. ¿Cómo ves tú? Estábamos hablando ahora de Carmen Asintia, junto con Regina, de estas habilidades, ¿no es cierto?, para el siglo XXI que tú mencionabas, pero en la práctica, ¿qué es lo que ves tú? Mira, yo en la práctica veo que las organizaciones comunitarias, los territorios están, no sé si está bien dicho, pero en su gran mayoría pertenecen a adultos mayores, en las dirigencias, digamos, lo que está perfecto, lo que está bien, lo que es significativo, pero hay una necesidad de cruce intergeneracional súper importante, y ellos agradecen mucho en general, los dirigentes y dirigentas agradecen mucho, cuando los jóvenes empiezan a participar de estas instancias comunitarias. Yo esperaría que el estallido social y la juventud también despierte, digamos, a un compromiso con los territorios, que es algo que, en el fondo, que cuesta mucho activar. Están más llanos a construir comunidades digitales a comunidades presenciales, y por eso estamos, desde Junto al Barrio, intentando mezclar estas dos cosas, para poder crear nuevas comunidades híbridas, comunidades en lo digital y comunidades en los territorios. Entonces, y cuando se genera ese cruce generacional, es gigantesco. O sea, es súper positivo. Y ahí, si queremos crear, digamos, si queremos crear ciudadanos en la escuela, bueno, tenemos que auditar los currículum. O sea, en verdad, para avanzar en formación en Derecho Humano, en formación en Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que los alumnos también sean constructores de paz social, comprometidos con su territorio, en derechos y deberes, en el sentido de liderazgos transformacionales para el territorio, no liderazgos intimistas para mi propio éxito, ¿no? Entonces, en el fondo, y esa concepción, esa idea, es importante. Es muy importante lo que decía Carmen, y lo declaramos mucho, digamos, en Junto al Barrio, esta idea, el lema de Junto al Barrio, levantamos la riqueza de los barrios. No existen personas pobres o personas vulnerables, existen contextos vulnerados. Entonces, es importante eso también, porque eso nos vincula a la transformación de esos territorios. Y en eso los jóvenes tienen mucho que decir desde su perspectiva. Que la idea de cambiar el mundo no pase por un clic, pase por un compromiso de ciudadanía, pase por un compromiso de empatía, pase por un compromiso de aprecio por la diversidad. Yo creo que eso hay que auditar los currículum para darnos cuenta de qué manera estamos formando a nuestros alumnos, para que eso sea lo esencial del paso por el colegio. Lo esencial. Y de qué manera ellos ejercitan, no teóricamente, sino que prácticamente en el territorio. O sea, en el fondo, es saltar de la idea de la cognición, de la idea del conocimiento respecto a los derechos humanos, a la idea de trabajar sobre ellos y crear experiencia transformadora en ese ejercicio. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece clave eso. Oye, ¿puedo agregar una cosa? Por supuesto. Carmen. Es bien interesante porque en Chile hay un programa de formación ciudadana. O sea, está en el currículum, hay expectativas respecto a que los profesores efectivamente tienen que enseñar sobre derechos humanos, tienen que enseñar a vivir en democracia, etc. Eso está. Ahora, lo que es interesante, cuando tú comparas las competencias para ciudadanía mundial, que versus las competencias en Chile, son muy distintas, porque efectivamente en el concepto de ciudadanía mundial, esta construcción de la paz, por ejemplo, tiene un rol súper protagónico, cosa que no está necesariamente en las competencias nacionales. Entonces, yo creo que el desafío, cuando escucho a Nicolás, es como lo que nosotros tenemos como ciudadanía, no solamente una ciudadanía local, pero también conectada a una ciudadanía mundial. Y ahí yo creo que tenemos harto trabajo que hacer, porque cuando yo miro las competencias ciudadanas nacionales, con estas internacionales, hay una brecha. Y en esa idea también, esa antigua idea que es maravillosa, se piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Claro. Y de lo local, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos a los alumnos en una transformación local? Referir al barrio, su territorio, su comunidad, sus organizaciones. ¿Cómo creamos vínculos horizontales con ese territorio? Y al mismo tiempo, ¿cómo estamos mirando estos grandes acuerdos planetarios que nos permiten construir una sociedad más sostenible? Entonces, en el fondo, yo creo que ese vínculo, o sea, es la razón de estar en la escuela. O sea, entonces, en el fondo, yo buscaría que mi hijo se eduque, o sea, si sale de la escuela sin tener esta dimensión, es que ha sido una pésima educación. Y para eso, efectivamente, lo que hace Carmen, en formación de liderazgo, que los profesores tengan para vincularse con el entorno. Si ellos no ven que un profesor se vincula con el entorno, yo sé que realmente es pedirle mucho a los profesores, pero ¿cómo? Por eso auditamos los currículum, porque de verdad, que los profesores sean actores territoriales también, que hagan clases en el territorio, que visiten los espacios públicos, que los signifiquen también, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que formar profesores con una profunda vocación por lo territorial, por el desarrollo del entorno, porque si ellos no lo ven en sus profesores, también va a ser muy difícil que los incorporen. Y lo mismo en la casa, y que lleguen a auditar los comportamientos de su familia también, ojalá. Que sean líderes capaces de desordenar la fila, decir, oye papá, aquí mis niños una vez me dijeron, oye papá, muy bien, nosotros reciclamos, pero no reutilizamos. Y ellos se pusieron juiciosos y críticos respecto de lo que nosotros hacíamos en la casa. Respecto a una mirada del mundo mucho más transformadora de lo que los adultos podemos tener. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que atrevernos a que los niños desordenen la fila, y nos cuestionen, y también cuestionen a sus profesores y a sus comunidades educativas para efectivamente salir al encuentro del otro diferente que se encuentran en los territorios. Que se vinculen a la pobreza. Yo creo que son cosas relevantes en la formación de una persona. Pero no, pero por eso mismo creo que tenemos que ser súper valientes para auditar nuestros currículums y cuestionar la forma en que estamos haciendo las cosas. Ahora, desde ahí, cuestionando la forma en que estamos haciendo las cosas, Nicolás, y ya vamos con Regina también, Carmen, no puedo pasar por alto en esta conversación algo también de contingencia, ¿no? de hecho, ayer precisamente, ¿no? se discutía en el Congreso el proyecto de ley que busca motivar el ingreso, ¿no? de, a la carrera docente. pero, pero claro, el gran tema ahí, como ustedes además lo están planteando, el tema es motivar el ingreso a la carrera docente cuando tenemos cifra de que el 40% deja el ejercicio de la profesión de los primeros cinco años, por ejemplo, entonces, y ahora Nicolás estaba hablando, ¿no? de que sean actores de su territorio, Regina también estaba hablando también de esa realidad, entonces, uno a veces no entiende, yo digo, la humildad a mi mirada, pero digo, ¿por qué ese proyecto de ley de donde están hablando de motivar a más docentes cuando eso es el acceso en este minuto a la carrera docente el problema, o no el problema, cómo reaccionar o hacer estos agentes de cambio? Entonces, desde ahí, ¿qué opinas tú con esta enorme rotación que tenemos? Me imagino que en pandemia se ha profundizado aún más, ¿no es cierto? Y cuando ustedes están dando en sus reflexiones puntos bastante más claves que ese, ¿cómo lo ves tú, Carmen? Mira, el trabajo docente es un trabajo tremendamente complejo, o sea, muy, muy complejo y por lo tanto también es un trabajo que requiere de condiciones para esa complejidad, y una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, con la nueva carrera docente es que ahora los profesores tienen más tiempo no lectivo, antes un profesor lo contrataba en 40 horas y estaba a las 40 horas haciendo clases y no tenía dentro de su hora de contrato tiempo para preparar la clase, para corregir, para hacer el trabajo rotativo, entonces, ahí hay una mejora en las condiciones laborales, entonces, la pregunta de fondo es, ¿por qué la gente no quiere estudiar pedagogía? y es mucho por las condiciones laborales, yo me acuerdo que aquí una anécdota, pero que yo creo que le pasa a muchos profesores, muchos profesores jóvenes, cuando los profesores jóvenes llegan con mucha energía a querer cambiar y los profesores antiguos ya se te va a pasar la energía porque hay una incertinercia, la educación tiene el desafío que por una parte la educación es para mantener la cultura, o sea, para que todos seamos chilenos, pero también la educación es para transformar la cultura, entonces, ¿dónde se ubica el profesor? Como más hacia el lado de la transformación de la cultura o más hacia el lado de la conservación de la cultura no es menor, y muchas veces vemos que las instituciones escolares son tremendamente conservadoras, son tremendamente conservadoras y hay razones para que sea, de hecho, hay una cosa muy clásica que cuando tú muestras como un hospital del 1700 y un hospital de hoy día como que es otro mundo, cuando muestras una clase del 1700 y una aula de hoy día es la misma, o sea, que no ha cambiado, entonces, hay una, por diseño la educación es conservadora porque nos interesa como les digo formar más chilenos, no nos interesa formar gente de otro planeta, pero al mismo tiempo está este desafío de transformación, lo que nosotros vemos es cómo creamos condiciones para que las escuelas sean espacios de transformación y yo creo que eso haría el trabajo mucho más atractivo porque es muy difícil y es muy sobrevigilado, yo no sé si ustedes, o sea, ninguno estudiamos pedagogía, pero yo me acuerdo que cuando una vez hicimos un seminario donde estaba estudiante de psicología en práctica, estudiante de pedagogía en práctica, asistente social diferente, al único que los vigilaban permanentemente era el profesor, súper monitoreado, los otros eran mucho más abiertos y como se confiaba más que ellos iban a hacer bien el trabajo, entonces, yo creo que hay condiciones laborales que hay que cambiar y yo no sé si el proyecto de ley está hablando de cambiar las condiciones laborales porque no es un problema de motivación. Lo está mirando desde la motivación, ese era el origen, y por eso me entró la duda y dije, lo voy a plantar en la conversación porque, perfecto Carmen. Regina, un poco de lo que estaba conversando Nicolás y ahora también Regina, ambos coinciden, ¿no es cierto?, de esta estructura bastante rígida curricular de alguna manera, ¿no? Pero ustedes, a pesar de todas las vicisitudes que hemos estado viviendo este último tiempo, han sorteado y han surfeado de alguna manera, ¿no es cierto?, dentro de una estructura bastante rígida, primero con el estallido, luego con la pandemia, ¿no es cierto?, con todo lo que se ha visualizado, que hemos estado conversando por Sandy y Día, pero han logrado desarrollar programas en el territorio que además han sido ejemplos nacionales. Entonces, si tú pudieras resumir... Resumir. Si tú pudieras resumir... Resumir. De nuevo te congelaste. Terminé tu frase, de nuevo está. ¿Me descongelé ahora? Ahí está y descongelé. Ahora está descongelada, sí. Pero ya no. Pero se entendió la pregunta. Pero bien concreto, en realidad. Sí, sí, bien concreto, Regina, básicamente la clave puntual de cómo han ido con esta estructura por regular bastante rígida desarrollando, a pesar de esos proyectos exitosos en el territorio que han sido ejemplos nacionales. Sí, mira, muy brevemente, parte de ese proceso también tiene que ver con esto que estamos conversando, que tiene que ver con la gestión del territorio y desde esa gestión del territorio nos ha tocado poder mirar este proceso y poder decir qué elementos requiere o qué otros elementos pueden enriquecer también las acciones que estamos desarrollando y desde ahí nosotros llevamos trabajando hace varios años desde 2009 en una lógica que conversa mucho con el territorio del trabajo de las duplas psicosociales, la intervención psicosocial, pero que tiene una estructura y una lógica de poder abordar mucho el tema de la prevención y distintos elementos de la conexión también de la escuela en el territorio, el ir incorporando otros profesionales como trabajadores sociales, como otros profesionales que se conectan al proceso educativo, no que están desde afuera generando un proceso, sino que están desde adentro. Y ahí también fuimos mirando la necesidad de esta escuela como espacio protector o este espacio de conexión con la mirada de los after school y poder mirar como comuna la importancia que tenía el desarrollo de poder tener programas que pudiesen funcionar posterior a la hora a la jornada escolar y así muchas iniciativas hoy día estamos en una iniciativa importante que tiene que ver con el desarrollo socioemocional entonces tenemos un Reducate Cuida y una mirada de cómo estamos conectando a través de distintas instancias a todos nuestros profesores y profesoras en actividades concretas de desarrollo socioemocional para poder conectarnos todos como comunidad también entonces tenemos unos webinars que son comunales que no importa tú de qué colegio eres sino que la invitación es que esta comunidad reeduca que puede llegar a juntar 500 personas 500 profesores y asistentes de la educación y funciona al diálogo y la importancia de lo socioemocional pero situado en nuestro territorio eso ha sido relevante y son iniciativas porque partíamos conversando el tema del desarrollo socioemocional ha sido un elemento pero también a ese desarrollo socioemocional hay que poner agenda hay que poner elementos y también eso ha ido de la mano con poder generar para profesores coordinaciones con instancias que podamos brindar por ejemplo un apoyo psicológico online de poder ir generando también un acompañamiento también para nuestros docentes y asistentes de la educación para enfrentar este desafío de la pandemia entonces esto es también devolver la mano y entender que en esta mirada sistémica se requieren estar constantemente mirando diciendo qué alianzas debo desarrollar o qué colaboración desarrollo con otro porque también se gestiona desde los presupuestos que tenemos y desde la política pública que el país tiene entonces desde ahí es ir mirando la colaboración que también es poner al servicio de los demás modelos de colaboración con otros con instituciones con organizaciones para ir pudiendo enfrentar y atreverse a innovar con distintas acciones así es bueno de hecho nos hace mucho sentido en este espacio hoy día que tenemos como fundación que acepta y ustedes que nosotros ya vamos con 19 años como equipo trabajando en servicio de esa educación integral para un desarrollo sostenible basado en los principios de la colaboración y la empatía y aquí tengo un desafío Nicolás con la empatía pero tengo que ir un segundito porque ya vamos a cumplir una hora de conversación me están llegando millones de comentarios y preguntas y necesitamos incorporar a la gente que está con nosotros hoy día acompañándonos así es que me ayudan a ser súper breves en cada respuesta para poder responder la mayor cantidad ¿les parece? Saludos María Isabel Jorge Valesca Rocío felicitaciones Nicolás maravilloso trabajo de la fundación Junta al Barrio pregunta para Carmen de Jaime Rodríguez ¿existe algún tipo de evaluación del sistema híbrido de trabajo hasta hoy día? Carmen que yo sepa no aquí en Chile por lo menos no pero en otras partes sí se ha hecho y efectivamente la 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 hibridez tiene muchas variantes no hay un solo sistema híbrido entonces hay hay sistemas en que los niños van la mitad del tiempo al colegio la otra mitad en la casa hay otros por ejemplo que se quedan siempre en la casa porque los papás no quieren ir al colegio entonces evaluar el sistema híbrido es bien complejo porque hay muchas versiones adaptadas a las diferentes realidades pero la la evidencia muestra que uno puede aprender de manera virtual muy bien pero bajo ciertas condiciones que hoy día no están necesariamente disponibles pero yo creo que aquí hay un desafío de aprendizaje y como y yo creo que la pregunta es muy importante cómo estamos o sea a mí mi mayor temor es que cuando pase la pandemia volvamos a lo mismo de siempre o sea que no que no quede como un aprendizaje instalado de cambio pero tú crees Carmen que después de todo lo que hemos vivido vamos a lograr llegar de nuevo a esa normalidad comilla que existía ¿tú crees que puede ser factible? yo creo que puede ser factible que empecemos o sea yo creo que de todo hoy día la asistencia es más libre cuando hay locales de presencial la asistencia es obligatoria entonces yo me acuerdo una vez hice una investigación y los niños me decían que ellas iban al colegio para que no metieran presa a la mamá porque cuando los niños dejan ir al colegio entran en una cosa de vulneración de derechos entonces la única razón porque el alumno iba al colegio era para que no metieran presa a la mamá entonces tú dices realmente esa es la forma de lograr que los niños asistan hoy día eso de la asistencia está mucho más flexible entonces mi pregunta es cuando volvamos a la normalidad vamos a tener nuevamente una relación con la asistencia distinta vamos a ser comprensivos como somos hoy día ahí te doy un ejemplo respecto a este temor que tengo que apenas porque todo el cambio es complejo entonces nuestra primera respuesta siempre es tratar de reacomodarnos lo que estábamos entonces yo creo que ahí hay un desafío bien importante yo creo que el trabajo colaborativo el estar como enfrentando el problema con otro también te obliga a ser más flexible y ojalá cambiar pero no hay que tener fe pero tengo mis dudas no sé cómo lo he reto gracias por la respuesta además para Jaime Rodríguez Carolina qué buen punto internet ya es una necesidad un derecho nacional a raíz de lo que estábamos conversando en una pregunta anterior María Isabel ¿cómo se compensará a los niños estos vacíos educativos a raíz de la pandemia? Cortito Regina Sí mira yo siento que ese es un desafío que vamos a tener porque y que lo puedo evidenciar de muchas formas entonces esas son construcciones que así como hay evaluaciones y procesos que no se han realizado efectivamente yo creo que nos falta todavía tiempo para seguir teniendo la dimensión de todo aquello y yo también comparto lo que ha planteado Carmen ojalá que efectivamente a que todo este desafío de estos años también tenga un sentido en poder apoyar y acompañar en muchos cambios entonces ahí como que finalmente pensar como que todos volveríamos y que volveríamos igual yo creo que no que aquí hay una mirada de cambio pero efectivamente eso es algo que en este momento de incertidumbre también lo asumo desde ahí gracias Regina aquí un desafío para los tres pero me tienen que ayudar con el tiempo vamos cómo vincular al profesor con su barrio para promover una educación con pertinencia cultural Nicolás comenzamos contigo bueno yo creo que evidentemente no en situaciones de pandemia pero se puede hacer lo que nosotros hacemos con los dirigentes marchas exploratorias por el barrio que ya empiecen a mirar y resignificar su territorio cuáles son los factores protectores de un barrio cuáles son los factores de riesgo de un barrio que ellos aprendan a connotar la calidad de un espacio público por ejemplo esto es un buen espacio público es un mal espacio público porque es un buen espacio público que conozcan a sus organizaciones comunitarias y ahí los profesores pueden acompañar generar entrevistas reuniones con las organizaciones comunitarias en los barrios centro de padres club de adultos mayores juntas de vecinos que vayan a la municipalidad que como curso no sé si lo hacen en los colegios vayan a la municipalidad descubran los departamentos de la municipalidad de qué manera los profesores también crean gobiernos locales al interior de los colegios formas de organización de la convivencia por ejemplo eso es algo súper clave que se puede trabajar dentro del colegio pero que existe fuera del colegio que muchos colegios no existen hay tantas maneras creativas de poder vincularse a los territorios que yo creo que los profesores la tienen pero es cosa de efectivamente sentarse a conversar y a crear junto con los estudiantes de qué manera esa vinculación puede ser posible gracias Nicolás Carmen nosotros cuando hicimos una renovación en la formación inicial de profesores de la Universidad Católica del Paraíso una de las cosas que hicimos fue incluir un curso de psicología social en que la tarea de los estudiantes de pedagogía era conocer a las comunidades pero desde su fortaleza entonces ellos tenían que hacer alguna especie como de práctica en un con un grupo de líderes comunitarios en el tipo de cosas que nos estaba contando Nicolás efectivamente yo creo que en la formación inicial de profesores hay que crear estas oportunidades de aprender a identificar las fortalezas de la comunidad y que sean un recurso de aprendizaje y eso lo estamos haciendo acá perfecto gracias Carmen Regina muy breve yo comparto y tal vez voy a cerrar con un concepto que es permanencia en el tiempo porque finalmente parte de lo que está planteando Nicolás o lo que está planteando Carmen hay iniciativas pero finalmente lo que hay que mirar es la permanencia en el tiempo de ese tipo de acciones que es lo que sostiene la práctica eso gracias Regina perdona la formación interdisciplinaria o sea la vinculación de las escuelas de como decía Carmen psicología social trabajo social antropología que los profesores se formen por ejemplo en construir un libro de campo un cuaderno de campo para que los alumnos también puedan hacer un registro en fin yo creo que los profesores hoy día tienen que formarse mucho más conscientes de otras disciplinas incluso con la arquitectura que nosotros hacemos mucho nosotros trabajamos mucho cruzando disciplinas esa cuestión crea profesionales mucho más adaptativos como capacidad de reflexión mucho más amplia entonces eso es una es una misión para las escuelas de pedagogía en general creo yo gracias Nicolás bueno no me queda nada más que agradecerles el tiempo la entrega las reflexiones además que hoy día han compartido tanto Carmen Montesinos Regina Rivera Nicolás Cruz les agradecemos tremendamente el habernos acompañado hoy día también contestar quedaron muchas preguntas así que bueno vamos a tener que también dar algunos contactos para que después a través de otros tal les puedan contestar porque estaba súper súper interesado en lo que ustedes podían aportar y ayudar así que para cerrar ya el encuentro de hoy día yo tenía un desafío con Nicolás que además después se los vamos a la Carmen y a Regina Nicolás hace poquito estuve leyendo donde decía no creo que un virus haga la revolución tenemos una tremenda oportunidad de repensar nuestra sociedad no hay nada más revolucionario que la empatía así es que Nicolás esa es la revolución que Nicolás propone Nicolás bien corto tu fundamento y luego un mensaje en el entendido de tantos jóvenes niños niñas también docentes y comunidades ¿no es cierto? que hoy día necesitan una voz de aliento un consejo para poder empezar o terminar este primer trimestre del año que ha sido bastante duro Nicolás podemos construir las máquinas más sofisticadas del mundo pero si no aprendemos a convivir los unos con los otros esto esas máquinas van a servir para la guerra y no para la paz ¿no? entonces sigue siendo no hay nada más moderno que la empatía no hay nada más moderno no hay nada más futurista que la fraternidad todavía es un valor alcanzar o sea yo creo que yo creo que y desde ahí a los profesores a mí también me da mucha pena esto que tantos profesores deserten ¿no? pero siempre hay que preguntarse dos cosas si las políticas públicas están entregando el soporte para la vocación y si nuestros profesores están formando en propósito ¿no? entonces efectivamente no podemos mantener un profesor solo con la vocación y solo con el propósito ¿verdad? tenemos que dar las condiciones básicas pero los profesores también tienen que preguntarse ¿para qué? o sea ¿para qué enseño? y yo creo que el para qué enseñamos tiene que ver con formar ciudadanos plenos libres y solo la educación te hace libre no el mercado la educación te hace libre y la educación te va a formar en estos grandes valores que nuestra humanidad exige con urgencia y esos valores son los que después te van a poder si no conocemos esa filosofía podemos tener pésimos doctores pésimos educadores pésimos ingenieros pésimos arquitectos si no conocemos esos grandes valores que sostiene lo que es la humanidad entonces podemos tener muy malos profesionales muy poco humanistas si no enseñamos en la escuela a ser más humanos ¿no? entonces yo creo que en ese sentido las políticas públicas tienen que sostener esa capacidad del profesor para enseñar con vocación con anhelos con capacidad de admiración para los alumnos entonces nada tenemos un tremendo desafío y yo felicito a todos los que están metidos en la educación porque porque es alucinante lo que ustedes hacen y admiración plena así que eso Regina gracias Nicolás despedida bien cortita la reflexión final sí solo me gustaría plantear el tema de la colaboración sin importar de donde uno está y como esa colaboración genera procesos con otros así que y de obvio que desde la educación se puede generar y estamos generando mucha colaboración gracias Regina Carmen mira primero que nada agradecer la invitación ha sido muy interesante escuchar estas perspectivas también interdisciplinarias yo también un poco igual que Nicolás y creo que solo que agradecer la verdad que el trabajo que están haciendo los educadores por mantener el sistema funcionando bajo las condiciones que están trabajando son admirables y yo creo que también hoy día todos somos vulnerables entonces cuando por eso digo que cuando también un poco lo que lo que como fortaleciendo lo que dice Nicolás también hay que reconocer la propia vulnerabilidad y como uno desde ahí aprende yo creo que estamos muy acostumbrados a tratar de ser como súper estrella y yo creo que hoy día también nos decimos no la verdad que somos vulnerables todos gracias Carmen bueno dejamos hasta aquí hoy día hemos terminado la conversación gracias por acompañarnos también a toda la audiencia que hoy día estuvo con nosotros haciendo preguntas y acompañarnos más de la hora que ya llevamos de conversación un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de conversaciones por la educación del siglo XXI muchas gracias gracias gracias